Vamos, tu temática es boxeo Boxeo, donde este rival es quien no lo ve Ok hermano tu te asombras, eres el boxeo solo vienes a hacer sombra Lombra como va con mi hermano cuando llega acá el flow mas veterano Poner este don nadie contra el mejor mexicano Es ponerme contra un puto boxeador sin mano Todo el flow y tu revisa que viene con el flow y pauteriza Sandy en la semana santa este fin de semana te llevas una santa paliza Mira como te reserva hermano mira yo trago una mierda Yo hablo de pistola recuerdas es un boxeador acorralado lo pongo contra tus cuerdas No vale si no sabes si no sales como va en todas las instrumentales Hermano te comento que tu mentón va a quedar muy malo porque traje guantes con cemento Y si quieres aquí te lo hago en el ritmo Soy el mejor de mi municipio el dios del olimpo Ven un dos a dos cara a cara y nos peleamos mejor a puño limpi Y por el que me viene con el flow y tu te quejas Hermano espero que porque no te protejas Eres de esos mierdas que de repente dicen el teja Yo soy Mike Tyson termine a machacar la oreja 10 segundos 10 segundos para que si ya están contando 1, 2 y ya lo mate 3, 4, 5, 6, no se levanto este men 10, no come, arriba la mano le gané